Hola a todos y a todas, soy Asier López y en este vídeo te voy a enseñar a crear, jerarquizar y optimizar los encabezados correctamente. ¡Vamos allá! Este vídeo me es muy difícil de grabar, no porque el contenido sea difícil de explicar, sino porque tengo 6 focos apuntándome a mí, estamos en pleno verano y estoy en un trastero que no tiene ventanas, no tiene nada. Es que ni siquiera un ventilador, porque el micro capta un pedo de una mosca, por lo tanto no puedo hacer ruido. Es que mirad, estoy en un trastero a ver si se ve bien. Por ahí tenemos la santería, bueno no sé si se ha visto muy bien, y por ahí tenemos una tela que puse para grabar anteriormente y que fue un fracaso porque era demasiado cálido. A ver si podemos dejar esto como estaba. Empezamos con el vídeo. Un encabezado HTML, o un header en inglés, lo utilizamos dentro de una página web para organizar el contenido según temática, subtemática, subtemática de la subtemática, etc. Esto lo hacemos mediante las Hs. H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Estas 6 son etiquetas de HTML. Primero está el título principal, que es el H1, y luego tenemos los subtítulos, que es el H2, H3, H4, H5 y H6. Entonces, así es, ¿para qué quiero yo utilizar encabezados? Pues sus principales beneficios es porque crean una claridad y una jerarquía en el contenido. ¿Para quién? Pues tanto para los motores de búsqueda como para el usuario. Ayudan a entender muchísimo mejor el contenido. Por ejemplo, cuando un usuario entra, lo primero que va a hacer el usuario es bajar a ver qué encabezados tiene la web para ver si el contenido responde a su intención de búsqueda o no. Y si sí responde a su intención de búsqueda, leerá ese blog o irá directamente al encabezado que más le interese. Por eso ahora te voy a enseñar a crear, jerarquizar y optimizar estos encabezados. La primera recomendación que te voy a dar es que sigas el orden de las Hs. Primero va un H1, ¿vale? Y este H1 es único, no puede haber más de un H1 en la web. Este debe de llevar la palabra clave. Puede ser solo la palabra clave o puede llevar por medio de la frase la palabra clave y la principal. Seguidamente tenemos los H2, H3, H4, H5 y H6 que son como los subtítulos del H1 y aquí sí que podemos poner de todos, todos los que queramos o todos los que sean necesarios. Pero tenemos que seguir un orden numérico. Primero va el H1, luego va el H2, luego va el H3, luego el H4, luego el H5 y luego va el H6. Pero el H3 tiene que ir siempre dentro de un H2. El H4 tiene que ir siempre dentro de un H3. Por lo tanto, los subtítulos siempre van a ser H2. No podemos hacer un H1, un H2, un H5, un H4, un H3, no. Esto es un descontrol. Tiene que ser un H1 y todos los subtítulos H2. H2, 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 H2. Este subtítulo tiene tres subtítulos que se meten más para adentro. Pues entonces H3, H3 y H3. Este H3, uno de estos tres H3, tiene un subtítulo de más. Pues un H4, ¿vale? Pero siempre debes de seguir un orden. Mucha gente lo que hace es poner el H1 y luego H2, H3, H4, H5 y H6. Que bueno, esto puede estar bien, pero en la mayoría de casos no. La gente lo hace mal porque se piensa que todos los subencabezados deben de ser primero un H2, luego un H3, luego un H4. Y esto no es así. Todos son H2. Y si dentro de este H2 quieres añadir otro subencabezado, pones H3. Pero luego volverás a pasar al H2, ¿vale? Cada subencabezado va a ser un H2. Importante. Por ejemplo, ahora mismo os estoy mostrando una captura de mi web. Como veis, todos los subencabezados H2 cuelgan del H1, solo hay un H1 y algunos de estos subencabezados tienen sub-subencabezados. Es decir, son subencabezados de los subencabezados del encabezado, que es el H1, ¿vale? Que son los H3. Esta sería una correcta organización de los encabezados. Luego os diré las herramientas necesarias para ver si está correctamente implementado o no. ¿Cómo me enrollo, tío? Segundo de todo, tenemos que crear una jerarquía lógica, ¿vale? Tenemos que poner los encabezados en orden. Ya no hablando de números, sino hablando de sentido. Por ejemplo, si vamos a explicar cómo hacer un estudio de palabras clave, no pretendas explicar al final de todo qué es un estudio de palabras clave. Lo tendrías que explicar al principio de todo, porque primero explicas qué es un estudio de palabras clave y luego explicarás cómo hacerlo. No expliques primero cómo hacer algo que la gente no sabe y al final que descubran qué es un estudio de palabras clave, porque tú ya les has dicho que es un estudio de palabras clave. Al final, esto va al principio, por lo tanto, ordena los encabezados como toca. Esto ya es un poco más sentido común, pero Google lo ve y en la mayoría de casos sabe si lo has puesto ordenadamente o no, porque lo compara con los demás blogs. Así que lo que tienes que hacer es mirar cómo lo hacen los demás y más o menos copiártelo. Más o menos, ¿eh? Algo a tu manera, sobre todo. Seguidamente, deberemos añadir las palabras clave principales, secundarias, semánticas, relacionadas, variables y todo lo que se te ocurra. Es decir, todo será bienvenido en los encabezados. Ahora bien, no siempre pongas la palabra principal en el 100% de los encabezados. A lo mejor la principal siempre tiene que ir en el H1 y en algún H2 de dentro, si quieres también. Luego, las secundarias también en algún H2 de dentro, pon palabras que creen semántica, palabras que sean relacionadas a las palabras clave, palabras que sean variables a las palabras clave, etc. Y no todos los encabezados deben de tener palabras clave, no sobreoptimice. Solo pon palabras clave en los encabezados que de verdad necesiten tener una palabra clave. Los demás los dejas, porque aunque Google vea que no tiene una palabra clave, si está muy relacionado con el contenido que estás mostrando en ese blog, lo relacionará semánticamente y te lo contará igual de bien o incluso mejor que si pones una palabra clave. Porque si pones una palabra clave en todos los encabezados, puede que se lo tome a mal porque lo sobreoptimizas. Un cuarto consejo que te voy a dar es que tienes que escribir para el usuario, no para Google. Es lo que te decía, no sobreoptimices y también debes de despertar el interés del lector. Es decir, pon encabezados que llamen la atención y que hagas al lector psicológicamente tener la necesidad de leer lo que hay dentro de ese encabezado. Aquí ya tienes que jugar un poco con neuromarketing, con la psicología y hacer o enganchar al usuario a que lea ese contenido. Y esto me diréis, ¿y esto en qué afecta al SEO? Pues porque si llama la atención, el usuario tiene la necesidad de leerlo y si lo leen, el usuario va a estar más tiempo en tu web porque estará leyendo ese contenido y lo vas a retener más. Por lo tanto, Google ve que el usuario está más tiempo en tu web y seguramente te lo beneficie. No sé si Google lo mide o no, esto de verdad no lo sé. Si lo sabéis vosotros, dejadlo en los comentarios. No sé si mide a la hora de posicionar el tiempo que esté un usuario dentro de una web. Aquí tengo completa ignorancia, pero si es así y seguro que es así, te beneficiará porque el usuario estará más rato en tu web leyendo. La manera más fácil de comprobar los encabezados es mediante extensiones de Google Chrome. En este caso yo tengo instalada WebDeveloper, que es la mejor para esto. Lo que tendremos que hacer, por ejemplo, si queremos ver los encabezados de esta página, que tiene muchísimos, pues evidentemente también podemos venir aquí, darle a inspeccionar y ver qué etiqueta es esta en concreto. Que como veis aquí es un H1, pero claro, esto lo tendríamos que hacer en cada una de las etiquetas y como que da un poquito de palo. Por lo tanto, tenemos herramientas que nos lo permiten hacer más dinámicamente, como esta, WebDeveloper. Lo que tendremos que hacer es entrar a la página a la que queremos analizarlo, venir a la extensión. Cuidado si estáis en Administrador de WordPress o de cualquier otro CMS porque puede alterar los resultados, puede poner los encabezados de más del administrador. O sea que mejor lo miréis en incógnito o sin entrar al panel de WordPress. Le dais aquí, le dais a Information, Document Online y aquí veremos todos los encabezados que tiene este blog. Está todo en verde, por lo tanto está todo correcto. Como veis, aquí tenemos el H1. MetaTags más importantes para el SEO. Esto realmente es una palabra clave, ¿vale? Por lo tanto, aquí la que me interesa posicionar es como una muy general, que es un MetaTags, pero bueno. Es un H1 que no estaría nada mal, ¿vale? Podría ponerle un poquito más de chispa, pero bueno, es igual. Ahora no lo voy a tocar. Primero de todo, como digo, si alguien no sabe que es un MetaTag, aunque me resulta extraño porque si buscan los MetaTags más importantes para el SEO tendrían que saber que es un MetaTag, si no, no estarían buscando los más importantes. Pero bueno, por si acaso y sobre todo para Google explico qué son los MetaTags. Y ahora que ya sabes qué son los MetaTags, en un H2, en otro H2, en otro subencabezado, te explico los MetaTags más importantes. Y todos los MetaTags van a ir dentro del título H2, es decir, el título de los MetaTags, el título que engloba estos MetaTags, ¿vale? Por lo tanto, estaría correctamente puesto con H3. Van a ser H3 porque están dentro del H2, que está dentro del H1. Qué pesado soy, ¿eh? Luego bajamos un poco más y tenemos, por ejemplo, este MetaTag. Es el MetaTag de las instrucciones para los robots de búsqueda. Y Index pertenece a una instrucción para los motores de búsqueda, que este, por eso es un H4 y este un H3, que este, que es un H3, pertenece a este H2 porque es un MetaTag, que este pertenece al H1 porque es un MetaTag más importante para SEO. Por lo tanto, este contenido estaría perfectamente optimizado. Bueno, aquí como veis, eso significa que he puesto un H2, la etiqueta H2 sin texto. Esto no pasa nada. Ya lo arreglaré. Y nada más, ya habéis visto que me enrollo un montón para explicar cuatro cosillas de nada, pero bueno, yo soy así, me enrollo mucho. No sé, es de constitución, de genética. Bueno, ahora sí, en serio, si te ha gustado el vídeo, pues puedes dejarme un like, puedes suscribirte, puedes activar las notificaciones a la campanita, que me ayudas mucho a crecer. Te recomiendo que te mires este vídeo que tienes aquí arriba. Y nada más, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.